Ay, 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 ay Ay, ay, ay El amor tiene una barca El amor tiene una barca El amor tiene una barca Que me lleva Y hasta el dolor Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola Sola con mis penas Con mis penas sola Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola Sola en mi amargura Sola, triste y sola Sola, sola, sola Pena y melancolía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que vive En mi habitación Ay, 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 ay Sola, sola, sola Sola, sola con mis penas Sola, triste y sola sola con mi pena, con mi pena sola, sola y sola con mi pena, sola, triste y sola, sola, sola en mi amargura, sola, triste y sola, 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 sola